muy buenas tardes bienvenidos ya estamos aquí otra vez dando caña dando guerra mucha gente en esto le preguntándome oye pero no va a volver a ganar sí 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 hombre si lo pasa es que mientras uno descansa os he dejado por lo menos una serie de vídeos que eran los bitcoin hacks que estarán por ahí en una lista de reproducción que tenéis dentro del canal que son pequeños trucos pequeñas cosas que hay que conocer y que si no las he visto te recomiendo os dejaré por ahí arriba a la lista que vayas y lo veas porque luego dirán y cuando has dicho esto pues ahí está todo reunido va a estar durante un tiempo limitado bien primero os digo ya tenemos webinar público para toda la gente que quiera aprender algo porque vas a llevarte algo que aprender y que quiera entrar a formar parte de la comunidad en la escuela el día 20 a las 21 os dejo por aquí abajo el link el que quiera que le llegue el link de ese webinar tiene que rellenar un cuestionario que tenéis aquí el link debajo vamos algo muy sencillo pues como hacemos siempre para que podáis acudir verlo preguntar lo que queráis en cada momento y resolver las dudas que se puedan plantear bien esto por un lado por otro lado vamos a ver algunas cosas que son bastante interesantes sobre el tema del copy trading que bueno ya sabéis que hemos estado de vacaciones que hemos hecho algunas cosillas y vamos a ir sobre un dos y medio estamos en un 4% bueno ahora le metemos más caña ayer compramos la caída ahora os voy a explicar cómo y por qué y sobre todo que veáis dónde tenéis que mirar esas cosas porque es súper importante vale entonces bueno vamos al lío en fin decía adam smith importante vale era un filósofo y economista escocés si abordas una situación como un asunto de vida o muerte vas a morir muchas veces y esto yo no creo que sea muy favorable es decir hay cosas que son personales que las podemos tomar como tal vale hay cosas que son profesionales que no nos lo debemos llevar a lo personal y luego hay otras muchas cosas que si las hacemos demasiado nuestras sobre todo muchas veces vemos es que el país como bajo es que como la mira la mierda y estamos viendo todo el día noticias negativas y lo hacemos nuestras son unos asuntos que nos afectan demasiado vamos a estar muriendo continuamente y creo que no es lo correcto hay que intentar ser positivos positivos siempre dejaros de rollos no os dejéis comer el coco y mucho menos por los políticos que nos rodean básicamente por qué porque no nos merecen no nos merecen compañeros así que venga no me enrollo más comenzamos i bueno ya estamos aquí y lo primero lo primero y son bueno ayer hubo una serie de ventas en los etc pero fijaros de quién son los huesos grayscale y a rk rk que están haciendo sus inversiones también por ahí tenemos un poquito de bueno para el blanco la paro blanco 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 plano y pero fidel y tiene un 7.4 tenemos aquí un 11 para poca poca chicha poco viento me interesa ver mucho los números de hoy después del movimiento que ha habido buenos datos de inflación eso está bastante bien eso es bueno y ahora vamos a ver que tenemos un doble pullback un doble pullback y ahí puede ser poder una pequeña trampita vamos a ver cómo termina el día que es lo importante y sobre todo la reacción después no inmediatamente después de que veáis esto cada ocho y media nos dan datos a mí esos datos no me importan por qué porque sabemos que no van a bajar los tipos de interés hoy o el sol lo que cree la mayoría yo creo que no nos van a bajar sería una sorpresa y nos iríamos tú la luna por un lado y por otro lado creo que va a seguir siendo muy palomita muy conservador porque los datos de hoy están bien no están para tirar cohetes pero los importantes ya los dieron hace unos días entonces si el pce que es lo que más miran bueno está bien quizás los siguientes datos de pc si se han bajado un poquito son correctos quizás quizás puedan empezar a pensar en cositas pero en el mes de julio me extraña yo creo que hasta octubre septiembre tuve no van a decir absolutamente nada respecto a los tipos de interés pero palomita palomita creo que sí si hay sorpresa ya os digo tu demon tiene que ir bitcoin to the moon no porque quizás un arranque pero después vamos a ver vamos a ver qué pasa porque cuando el mercado a lo bestia se mueve de esa manera se va el dinerito a los grandes mercados no a los pequeñitos y bitcoin iría después ya ha pasado ya no sería la primera vez que pasa pero creo que sólo tenéis que tener muy en cuenta por otra parte vamos a la parte de aquí no está la voy a cerrar de momento 36 dólares si no tengo hace tiempo hacia la posición ya está está no me interesa me interesa esto bueno este es el link comunidad cs y si vais a prime xb te vais a copy trading tendréis el link de todas formas por aquí abajo hay muchos más traders a los que podéis seguir gente que lleva más tiempo gente lleva menos tiempo cosas en las que tenéis que fijaros vale que es el objetivo de esto ahora mismo primero veis estaba azulito que aquí el gerente de la estrategia ha pasado la verificación de identidad creo que eso es importante saber con quién estás trabajando segundo bueno beneficios el total que llevamos ahora mismo es un 4 46 en el día de hoy es un 10 06 esto quiere decir que hoy ha generado este beneficio no en días anteriores ya estamos en un 1 en un 2 estamos en un 3 luego caímos luego subimos vemos aquí una gráfica que del total desde que empezamos vale toda esta zona muestran beneficios muy poquito beneficios es un 3 sin 3 y medio una cosa así si ponéis la gráfica lo veis luego hemos comprado esta caída y hay gente que me estás tirando el pisto en el comprar esta caída vale yo voy a los datos y lo que tenéis que ver aquí son los datos primero que llevamos 13 días que he estado de vacaciones pues bueno demasiado que hemos ganado algo y yo es que soy más oca aunque esté de vacaciones me me gusta toquetear las cosas y es muy sencillo os venís aquí podéis ver el porcentaje que se ha trateado de cada moneda bitcoin ya sabéis que es la mayoría de lo comprado el día que más hemos caído fue el día de ayer porque porque estuvimos comprando la caída y ahora vamos a ver cómo bueno no una rentabilidad a siete días la reducción máxima de todo el tiempo lo que hemos caído por proporción porcentaje de victorias al 100% todas son ganadas ganadoras podéis ver debajo el historial de trading que es lo que tenéis que ver qué es lo que tenéis que fijar todas 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 son ganadoras absolutamente todas y muy sencillo vale comprar la caída que mucha gente dice esto bueno esto es del día de hoy una operación abierta y cerrada hoy con un 14 por ciento de roy sobre el margen el margen utilizado que esta es la realidad del trading compra de ayer día 11 vendida hoy día 12 158 compra de ayer con vendida hoy 25 comprado y vendido hoy también 200 y pico compra del día 7 vendida hoy compra de ayer vendida hoy compra de ayer vendida hoy compra de ayer vendida hoy comprar ayer vendida hoy me hartaré vale me hartaré compra de ayer vendida ayer ya empezamos en operaciones ya de ayer del día 11 pocas porque cuando uno está flying pues tampoco hace mucho y bueno pues ya el día 10 ya las poquitas que hice estando de vacaciones bueno poquitas algunas tampoco fueran demasiado gloriosas pero bueno pues ver en beneficios beneficios vale y eso es lo que hay que mirar ahora mismo queda el equity máximo que podemos tener lo máximo que nos dejan traer es un bitcoin a medida que vayamos teniendo más tiempo más gente y más antigüedad nos dejarán ir ampliando la cartera ya hay 28 personas con esa cantidad 0.7 queda 0.3 nada más para gente que se quiere ir apuntando hasta que nos dejen ampliarlo vale de que depende de los trades depende tienen en cuenta muchas cosas que son importantes que tengáis en cuenta que deberéis de de tener en cuenta a la hora de elegir a alguien a quien seguir vale por muchos números que tengan lo primero que es que os he dicho es el el tema del historial creo que es súper importante ver el historial el segundo tema que os van a decir es la rentabilidad y hay algo que aquí no viene en la versión móvil si sale que es el margen utilizado ahora mismo creo que tenemos un 95 por ciento de margen libre libre no sé si aquí viene un margen efectivamente el margen que hemos utilizado máximo creo que fue aquí fue un 9 por ciento del margen aquí hemos estado utilizando un 10 por ciento del margen o sea teníamos el 90 por ciento del dinero libre libre y esto es el riesgo es decir hay que tener mucho ojo vale en ese caso en principio bien yo lo dejo aquí en el anuncio es el que me gusta fijaros mucho en eso y poco más poco más que añadir vale que quiera que la siga y el que no pues hay muchas estrategias que podéis seguir a quien le guste sobre si es en bitcoin es bueno o malo esto os lo explicaré luego mañana a los a los alumnos porque es muy bueno es muy bueno y no por lo que estáis pensando es que cuando uno entra en un exchange hay que fijarse en ciertas cosas que son muy muy importantes yo no los elijo por casualidad dicho esto la ley de este botón es que ofrece una alternativa para anular el veto de biden creo que de todos es sabido que están intentando intentar a machacar usb creo que eso es algo que tendrán que hacer un trabajo muy lento muy poco a poco que el usb que es el que tenemos en los estrés estadounidenses será el que poquito a poquito muy despacito para no afectar al mercado porque si ahora mismo usb se lo cargan se cargan a bitcoin creo que es algo directamente proporcional y ahora mismo nadie le interesa eso pero bueno la ley de este world coins vamos a ver qué que hace y cómo favorece a unas no favorece a otras y qué es lo que finalmente dice estaría bastante bien bueno vamos directamente a el doble pullback porque digo doble pullback bueno teníamos una línea de tendencia súper importante que perdimos en su momento tendríamos vacaciones y vamos a ampliar para que se vea bien y hemos estado tocando una vez por debajo otra vez esta zona horizontal que fue un soporte ahora es una resistencia en este momento a lo largo de todo este tiempo y esta línea de tendencia descendente ayer vale se rompió se rompió y dónde fue a parar hacer pullback a la línea de tendencia ascendente principal esto es muy negativo es decir todo esto va a hacer que en principio que caiga ahora bien tenemos doble pulga pack porque porque esta línea descendente es donde nos estamos apoyando vamos a ver qué tal es el cierre tenemos que perderla ya perder la zona horizontal vale es una resistencia soporte soporte resistencia 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 vuelve a ser de momento soporte vamos a ver cómo termina pues esto con la volatilidad del día mañana y pasado debería de perderse en favor de venir a la zona de los 436 y probablemente para perderlos si vamos al alza y no podemos salir más arriba lo que vamos a hacer es retroceder ir a este mínimo y posiblemente intentar jugar al siguiente si todo va en el mercado como parece que va a ir pero pero por eso digo doble pullback esto es una trampa puede ser una trampa bueno mira como ahora de repente en estos momentos está empezando a subir pero lo que digo siempre hasta que no cierre la vela no sueltes la pela si esto es va y que no para esto es mío esto no es de nadie esto es mío pero es importante vale que hemos hecho pullback a la resistencia hacemos pullback a soporte cual ganará ahí hay una zona de pelea súper importante que se va a traducir en bitcoin de momento hemos hecho una vuelta en v de esta primera pérdida por qué comprar la caída por qué comprar esta caída que es la pregunta del millón pues por dos motivos en primer lugar estábamos en una zona vamos a coger esto estamos en una zona de soporte si todo esto es un soporte no se ha soportado aquí aquí fue resistencia se ha soportado en toda esta zona pero teníamos una caída importante anterior el dibujo normalmente viene caigo al soporte y en el momento que lo pierdo me voy abajo al siguiente soporte donde estaba aquí vale en toda esta zona vale todo eso era un soporte todo esto es un soporte si ahora lo vamos a ver más claramente porque ya lo teníamos en otras gráficas visto entonces hay que comprar hay que comprar esa caída como se compra esa caída claro que esto es lo que muchas veces ha dicho pero aquí a mí no sé por qué nadie me hace caso en el momento que tenemos esta ruptura de este soporte es decir esta vela aquí hay que comprarlo aquí comprarlo y si vais a la historia el periscuit muchas de las compras han sido por debajo de los 68 y pico evidentemente lo he hecho en una hora vale no lo he hecho en cuatro porque hay aquí esta pérdida queda aquí plazo es ahí donde hay que entrar ahora bueno pues está intentando que no vamos arriba que no vamos abajo fijaros en tres minutos que lleva esta vela la volatilidad que hay y eso que ya se empiezan a conocer datos y estar hablando del señor power que no me interesa no me interesa absolutamente para nada que dentro media hora hablará son las 8 ahora mismo habrá salido ya el dato no sé si siquiera si se han aprobado tipo de interés no me interesa no me importa ahora mismo no me importa es otra cosa lo que estoy mirando vamos a esta siguiente gráfica bueno momento tenemos claro porque quiero ir a la siguiente gráfica por varios motivos pero el principal es este teníamos marcado ya una zona de confluencia súper importante en toda esta zona de soporte ya la marcamos en su momento simplemente teniendo las compras en ese momento en este en estos precios ya se habrían hecho podemos volver a tocar esta zona por supuesto que sí que nadie lo desde ni para nada absolutamente para nada yo sigo pensando lo mismo que pensaba antes de darnos unas vacaciones y es que vamos a ir al alza a por lo menos a una zona que vamos a ver ahora la medición y el por qué porque es súper importante de momento está todo bastante bien en una hora tenemos ahí el que ha tocado pero que yo creo que va a seguir trabajando en favor de ir al alza tenemos un canal lateral súper importante vamos a ponerlos aquí en diario para verlo vale que ya marcamos en su día tenemos una zona de máximos o sea vamos a pintarlas a fastidiar un poquito más el gráfico tenemos una zona de máximos y una zona de mínimos no estamos moviendo en toda esa zona que pasa que hay gente que aquí no vamos a la miedo tal pero si es que estamos en la parte del 50 por ciento del canal estamos en la parte superior eso es muy bueno eso es muy bueno eso es muy muy bullish estamos acumulando aquí arriba cada vez más gente va teniendo bitcoin en estos precios con lo cual las medias del mercado suben entonces todo esto es súper importante vale vamos al lío siguiente gráfica bueno las de las medias simplemente nos hemos venido hemos apoyado en 50 y 100 con este cruce súper súper negativo pero en realidad es positivo porque porque la media de 100 está ascendente en diario ahora nos tenemos un pequeño toque y se van a volver a cruzar al alza cosa que es súper bullish súper bullish vale y nos venimos aquí y vamos a hacer una medición último retroceso importante fue este que tuvimos aquí lo hemos estado subiendo estamos aquí laterales vale de lo que esto este movimiento entonces si me voy de menos más poco de este máximo hasta este mínimo tenemos dos cosas una importantísima vamos a marcarlo bastante aquí con esto esta es la zona de golden pocket paz que es la que nos ha estado sosteniendo continuamente de este movimiento ahora la zona target la zona que tenemos que mirar vale la tenemos aquí a ver si me deja pintar aquí sí zona de 79.000 hasta los 82.000 que quizás antes toquemos tenemos por 75 sí por supuesto y decimos unas mediciones que nos llevan ahí pero para mí el target eres ese de todo este movimiento una vez que lleguemos a eso ya veremos a ver qué pasa para eso que se tiene que producir romper la zona romper esa zona que estamos y sobre todo todo este canal principal una vez que toda esta zona esté rota vale y lo que digo el estar en la parte del 50 por ciento en esta parte superior del canal es muy bullies porque se acumula ahí arriba y hay más posibilidades de romperlo más fácil romperlo desde aquí que desde aquí abajo no creo entonces creo que un poquito estamos en ese en ese punto y yo sigo pensando exactamente no ha cambiado pero verán vale otra cosa es cuando se acerquen más las vacaciones finales de junio primeros de julio a partir de ahí vamos a poder tener unos muy buenos precios en bitcoin vale alguna mejora del total market por su parte fijaros como tenemos un soporte resistencia resistencia que rompimos se vino a la zona lo hemos probado y lo hemos rebotado justo en la línea o sea es que no es algo que sea una locura ni nada ahora bien estamos en tocando también la zona 50 r6 hay que defenderla para ir alza eso se encargarán seguramente los señores de los de los fondos cotizados por otra parte en la dominancia de bitcoin que hay más o menos se mantiene hay que decir que bastante confianza en el mercado y baja un poquito seguido tiene un poquito de dinero a las actores esto es algo totalmente normal después de esta caída y esta subida estar es esta forma tan importante de recuperarse de los 53 hasta prácticamente los 56 muy bueno yo sigo pensando en esta zona de confluencias si no vamos al semanal lo entendemos rápido vale línea de tendencia histórica toque 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 con una zona horizontal histórico vale a partir de ahí creo que tiene que ser tocar esa zona e irnos para abajo si tocamos esa zona y nos vamos para arriba la hostia que puede meter bitcoin puede ser tremenda permite un leñazo muy importante hacia donde hay amigo esa es la cuestión que si se va de madre yo creo que es porque el mercado se mete un batacazo pero en esta zona de confluencia que estamos hablando ya de septiembre lo que debe de hacer y yo lo que quiero que va a hacer va a ser venirse abajo las altcoins para arriba con bitcoin subiendo su precio pero bajando su dominancia de mercado ya está nada más hasta bueno fue un objetivo yo creo que está entre esta zona soporte que tenemos marcada en 39 40 hasta los 35 históricamente mínimo histórico que oye esto es bull market esto el pull market bueno pues ahora a partir de ahí ya cada uno que vaya viendo lo que lo que hay bueno miento todo todo esto no es no es no es súper bull market es bull market hasta así más también todo esto desde a aquí un poquito más arriba en realidad hasta aquí un market caído en bull market aquí ya había un market vale más caída con bull market otra vez y bueno dobles suelos que hicimos en mi coño doble techo perdón y quinto invierno otra vez para arriba y así estamos ya hay que tenerlo muy en cuenta si cada vez que hay un bull run está cayendo está cayendo pues lo que pasará esta vez será que caiga después el siguiente ya veremos este triángulo se va cerrando poco a poco y bueno yo creo que va a ser muy muy diferente el siguiente ciclo de bitcoin pero bueno ya lo estudiaremos cuando venga a cada cada toro según vaya viniendo por otra parte el dólar hoy baja cae pues con los números es normal es algo totalmente lógico y las altcoins pues tenemos un poquito de todo por cierto bueno evidentemente estos señores de los de los fondos han abierto con un gap tremendo al final es que cerraron aquí en 573 puntos y se ha abierto en aquí en 590 esto es un gap bastante interesante bastante importante esto es la medida de todos pero bueno es muy similar a lo que han hecho cada fondo sin ningún problema sea que sea no importa para los bajar que ya sabéis que es un es un index es un index de absolutamente todos los fondos de momento ponderan todos igual en breve van a ponderar diferente por volumen tendré que cambiar la gráfica porque porque hay que ver en función de la dominancia que tiene cada uno de ellos darle una ponderación pero si nos fijamos la gráfica es igual o sea no cambia de si no vamos de unos a otros es que no cambia pero poco a poco irá cambiando y si es importante ya al menos después de que pasen los seis primeros meses primer año empezar a hacer una ponderación por volumen de momento la zona de soporte la tenemos bastante clara vamos a las altcoins nuevamente porque bueno vemos velas abrazando por ejemplo en este caso tita como como tenemos una vela importante del 8% abrazando a las anteriores en la parte negativa bueno vamos a ir sigamos a la parte negativa primero aquí que hay poco pues geobel esto no es nada porque esto son las esto no es lo que estoy buscando lo que estoy buscando son las altcoins aquí para después de eso es parte negativa y vale poca chicha aquí tenemos bueno giro vamos a cerrar la que han quitado ni un 11 por ciento acá de ctk 7 por ciento p de excel hike con un 7 por ciento menos cuatro por ciento de los cortos de bitcoin que caen nuevamente pero fijaros volvemos al mismo al mismo punto de siempre decíamos que íbamos en este canal de ascendente tocamos que toca irse a la parte superior de momento está peleando con el 50% del canal veis que fue una resistencia bajo a coger un poquito de fuerza ahora se ha apoyado en él vamos a ver qué pasa entre los próximos días si volvemos a visitar la parte de abajo o nos vamos arriba si no vamos arriba evidentemente bitcoin pues se retrocederá people bond viverito un 273 ya estamos nada poca chicha vamos a la parte positiva porque hay bastantes cosas bastante majas veis con un 32% el pt 28 sales con 24 trías 1965 fijaros como toda la zona de soporte funcionando a la perfección la zona principal de soporte claro que viene viene de antiguo es este máximo zona que se apoyó luego la perdió la gano y volvió a apoyarse retesteo retesteo y ya se fue el guano para recuperarla aquí no lo había testeado después de la recuperación y bueno pues estamos en una zona en la que se está testeando y parece que la da por buena parece y nj 17 47 muy bien rompiendo esta línea naranja que fue un soporte soporte pérdida y retesteo 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 venga pues a ganar la lady gates noodle render 13 46 portándose muy bien en una zona que era una resistencia y una zona de soporte por un rebote en esa parte tiene que pasar la línea verde los 9 28 9 30 para seguir adelantando un poquitito más fed a bueno fed y compañía que retrasan su unión su forma de fundirse entre ellas a los tres los tres mosqueteros como yo digo no en una o no sé si en una o en ellas más una hasta julio el mes de julio será cuando parece ser que van a hacer esa esa fusión de momento esta zona de guerrilla que fue un soporte y bueno una paradita aquí pues parece que la red este a intenta salir de la media mucha gente dicen es que las alcohéis no han ganado tanto no tal es que todavía no es el momento chicos que son pequeños bulls pero hay gente dice no han ganado tanto hombre yo qué queréis que os diga o sea por ejemplo este x un 1718 por ciento yo no lo veo mal llamarme loco a lo mejor a lo mejor para muchos es poco el fet yo que sé que la acabamos de ver pues cuánto lleva estamos hablando que estaba hasta un 6000 por ciento no sé a lo mejor no es que las alcohéis no hayan remontado a lo mejor es que hemos elegido las alcohéis que no debíamos cuidado ya cuando hicimos la cartera alcohéis lo dije una cartera equilibrada y en los vídeos que he hecho estos días por lo vuelto a repetir una cartera equilibrada vale es una cartera que va en base al a la dominancia de mercado por un lado y dentro de esas de esa cartera que puedes permitir pues bueno dos tres experimentos por así decirlo por meter tu infección de 7x si no está dentro de ese top no la cartera está en positivo muy en positivo mucho más en positivo que lo que te da cualquier fondo entonces cualquier banco cualquier todo cualquier acción casi entonces qué queréis de seis meses o sea en fin que todavía no es el momento de algo y señores vale esperar relax relax un tao 10% kusama 985 10% vamos básicamente bgx edu hondo ajix también 1819 así esta zona que tenemos a marcársela porque no tengo marcada ahí justo ese cierre que hay ahí soporte soporte bueno pues a ver si le vale recita 867 rune 889 también zona de soporte está este de estas dos líneas es una zona muy importante río 1895 también portándose muy 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 bien fantástica esto es uno de mis experimentos de este ciclo y bueno pues que claro se han portado muy mal las altcoins vale bueno no sé chicos es que esto ha estado dando un 22 mil por cien pero son una mierda las altcoins vale entonces yo creo que hay que pegarle dos vueltas y no echarle la culpa a las altcoins sino a como nosotros hemos elegido yo he elegido algo y tengo un cartel algo pues que tienen muy poquito muy poquito beneficio pero tengo otras que sí tienen muy buen beneficio vale dos podría tener más sí bueno ha estado en 291 yo creo que no está mal hay gente que yo sé que lo ganar todos los días pero y otra está en cartera así pues tan verde está en cartera cuanto a que ha hecho y otra que ha hecho y otra de momento pues el idiota digo un poco 218 por ciento y hay gente que lo gana todos los años seguramente pero yo no bueno sí bueno no 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 digo tonterías mejor 294 por ciento link bueno pues oye vale y así suma y sigue y así suma y sigue hay que hay que elegir bien yo he elegido bien no toda la cartera no un porcentaje muy alto ha elegido bien sí o sean pues no sé qué mal mil 350 por ciento dios mío que mal vale entonces cuidado hacernos cada uno que se haga responsable de lo que elige de lo que no elige por ejemplo ve yo la tengo en cartera ha sido una buena elección pues ha estado en un 273 y ahora mismo está en un 113 bueno me equilibra la cartera no ha sido mejor no edera también está en cartera bueno pues ha estado hasta un 300 y ahora está en un 105 creo que va a subir bastante más pues claro que sí porque no es el momento todavía de las albis pero algunas que me dan más otras que me dan menos menos solana bueno pues de la parte baja que es esta no vamos a ser no no se nos aquí no sea que seamos muy pretenciosos vamos a ir a este pues no sé un mil por cien y ahora mismo aproximadamente un 720 creo que algo da vale algo da por ejemplo sr x pues no da tanto yo no tengo en cartera personalmente pero bueno depende de cada uno lo que haya elegido pero no le echéis la culpa al mercado a las algo no no yo elegido no elegido todas correctamente no he equilibrado bien mi cartera le he metido más a unas que a otras pues caspa que madre caspa va fatal 1500 por ciento en este momento 1400 por ciento dios mío que desastre de alco y cuando la he comprado que comprado me fiado de lo que me han dicho por ahí muchas veces en vez de fiarme un poquito de lo que de la lógica vale de la lógica bastante en este caso por ejemplo arbitro yo la tengo cartera y no es de las que mejor están ni mucho menos vale podemos hablar de un máximo de un 27 por ciento vaya mierda es mala no es una buena red si se utiliza con todos los días si ya pegará su minaza ya la pegará que se va para abajo no pasa nada tenemos que equivocarnos en algo polis yo la tengo no tengo beneficios y no tengo beneficios por los pelos de la exudir es un momento todas son buenas no cada no la tengo cada no es de las que más han ganado no vamos vamos a ver siempre ha estado en un 217 ahora mismo está en un 78 eso quiere que es mala no vale y así sumo y sigue tengo muy accesivas también está en cartera vale que mal está si va también está fatal ha estado en un 586 ahora están nada más que en un 238 es poco ya lo sé pero bnb no la tengo la tradeo me gusta tragar la de una las que me gusta tragar más que otras hdx no la tengo me gusta tragar la mitad si la tengo y también va a fatal o sea lo que ha hecho en casa un 689 ahora está nada más que en un 400 por ciento pues podemos hacer perder dinero de esta manera es horrible pero naka nakamoto games es una de mis favoritas igual o sea que ha hecho nada 5.000 casi un 6 mil por ciento en estos momentos perdón si no vamos a ser ventajistas perdón en este momento está nada más que en un 2200 por ciento llegará de donde está otra vez a ese máximo anterior haciendo otro 148 por ciento o al máximo histórico haciendo un 450 pues yo creo que sí pero bueno ese 2.200 por ciento no está mal creo no le echéis siempre la culpa a la sal con el mercado ripple yo le he hecho la culpa yo me he equivocado elegido ripple bueno pues está igual un 59 por ciento es mucho no está bien si está de puta madre creo que va a llegar más arriba por supuesto que sí si no no lo hubiera elegido pero todavía no es el momento de las artes ya sé que soy pesado que me den por saco vamos a terminar con bitcoin como siempre de aumento que está haciendo pues ha tenido una vela baja no sé lo que habrá pasado con los números de los tipos de interés yo me imagino que habrán dicho que no ahora lo veré esperaros un poquito que pasen estas horas que pasen todo esto que digan que hagan y que no sé qué para tomar decisiones vale no es un momento de tomar decisiones pero yo creo que va a seguir su camino en el mercado todo lo que se diga hoy ya está más que más que he descontado no va a haber ninguno creo que haya ninguna sorpresa y si la ha habido pues deberíamos estar subiendo además si simplemente si hubiera sido bebido una sorpresa ahora mismo vamos a ponernos aquí por símbolo para que para ver esto es el p500 caidón subidón volatilidad volatilidad en breve ahora hablará por web ya ver qué pasa si así que poco más que añadir mañana nos vemos chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia o sea un país